Rapid y caliente, sabor a nada, todo en mi mente Fiebre en mi mundo, todo pasa, todo hierve Dios se desespera, casi nadie lo recuerda Amores como siempre, que no son lo que reflejan Mares, que en las piernas, son placeres, son condenas Bolsas de promesas, que se llenan, pero no se vuelcan Fácil es mi duda, difícil la respuesta Te duermes en tu cama, y afuera todo en chamas Calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Rápido y caliente, sabor a nada, todo en mi mente Rápido y caliente, sabor a nada, todo en mi mente Mi mundo, todo pasa, todo hierve Dios se desespera, casi nadie lo recuerda Amores como siempre, que no son lo que reflejan Calla tu boca, calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Dios se desespera, casi nadie lo recuerda Te duermes en tu cama, y afuera todo en chamas Calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Calla tu boca, el sueño no calienta Tu mundo tiene deudas, que pagarán mis penas Calla tu boca, el sueño no calienta 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 Gracias por ver el video.